Con el programa Las Jefas, Autogestoras de la Transformación Social de la Secretaría de Desarrollo Social, se otorgan apoyos de hasta 25 mil pesos a mujeres jefas de familia con negocios que sustentan su economía y la de sus familias. En esta primera fase del programa, se brindarán 111 apoyos en diversas regiones del Estado, sumando un total de casi 2 millones de pesos en apoyos directos a negocios de venta y elaboración de comida, diseño e impresión, costura, serigrafía, entre otros. En el 2022, iniciaremos la segunda fase. Mantente atenta a la convocatoria en nuestras redes sociales oficiales y página web. ¡Por una tierra de oportunidades y equidad! Las Jefas Secretaría de Desarrollo Social Gobierno de Sonora